El cuidado y la restauración ambiental en la localidad es prioridad. A través de proyectos como Procedas, hemos impactado la vida de las y los chapinerunos de manera positiva. El Proceda de la Quebrada Morací va andando. En este momento hemos hecho una jornada de limpieza bastante grande. Se sacaron casi dos metros de basuras. Ya se está empezando la intervención de reconstrucción del sendero y el kiosco. La comunidad está muy contenta con el sendero. Tan pronto tengamos el camino ya completado a la reconstrucción, pues vamos a ver muchas caras felices. Mediante Chapineros Siembra Esperanza, en 2022 sembramos cerca de 2.200 árboles nativos en cuatro hectáreas de la localidad para la restauración de los cerros. Quiero destacar este gestor ambiental que nos ha llegado aquí a la localidad de Chapineros. Nuestro administrador local ha venido a hacer una restauración ecológica sentida. Esto ha sido de verdad para nosotros los chapinerunos. Ese milagro que necesitábamos, hemos logrado un trabajo que parecía imposible para Chapineros. Nosotros nos vinculamos mediante un proyecto, el briso antuario ecológico del colibrí. Y a través de ese proyecto nos sentimos inmersos, estudiantes y nosotros los actores ambientales. Chapi dejando huella lo llevamos en el corazón. En 2022 fortalecimos la red de proteccionistas. Ha sido un gran proyecto y una gran ayuda, tanto como animalistas, refugios, independientes personas también que trabajan por los animalitos. Ha sido un gran fortalecimiento desde la enseñanza, desde la educación a los refugios, la ayuda económica, la ayuda en concentrado. Cosas que realmente uno como animalista en la localidad necesita. Hemos atendido en los dos proyectos 4.074 animales. La gente está muy enfocada en ayudarnos, ha apoyado de una manera muy especial. Se enfocan en buscarnos a nosotros y que les prestemos ayuda lo más pronto posible. El mensaje para toda la comunidad es que sigamos apoyando estos proyectos, que acudamos a las jornadas de esterilización masivas que hacemos. Médicos, veterinarios, eso es para ustedes y de ustedes. Aprovechenlas. Cuidamos y protegemos el medio ambiente de nuestra localidad.